Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hasta hace pocos años, la Tierra y el Sistema Solar se creían únicos, y los agujeros negros eran pura especulación. Pero todo esto ha cambiado, gracias a los observatorios de última generación, a misiones como la Cassini-Hughens o las expediciones a Marte, que nos han ofrecido una mirada nueva sobre el gran espectáculo del cosmos. Ahora sabemos que el universo está lleno, y se han detectado agujeros negros, gracias a las ondas gravitacionales. Por lo tanto, como habéis visto en muchos vídeos del canal, estamos ante un universo nuevo y asombroso. Pues bien, hoy os voy a guiar, en un viaje asombroso de la Tierra, a los confines del universo, de la mano de National Geographic. Sí sí, y es que tenemos que estar de enhorabuena, como comunidad en Ciencias de la Ciencia, de que una marca de este calibre colabore con nosotros. Así, National Geographic, con su característico estilo divulgativo, visual y riguroso, ha querido reunir estos avances y descubrimientos y ponerlos al alcance de todos en una obra excepcional. Una colección llamada Atlas del Cosmos y que podrás encontrar en tu kiosco o punto de prensa más cercano. O también suscribiéndote a la web de la colección, os dejaré toda la información en la descripción de este vídeo y en el comentario destacado. Pues bien, hoy os voy a explicar de qué trata esta colección y nos vamos a adentrar en este Atlas del Cosmos. ¿Os apetece? Pues quédate que te gustará y si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita, cada semana cuelgo dos vídeos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Empezaré hablando del Sistema Solar, el rincón del espacio que nos ha visto nacer y que nos fascina desde tiempos remotos. Y es que, los imparables avances de la ciencia y la tecnología, nos han permitido viajar hasta los más lejanos confines. Pero lejos de saciar nuestra curiosidad, a cada paso, nuestro sistema planetario nos descubre nuevas maravillas. Y este, será el primer libro de la colección del Atlas del Cosmos de National Geographic. Un viaje a nuestro sistema solar, con unas imágenes gráficos y dibujos increíbles. Os aseguro que es una obra única sobre el cosmos y sus maravillas. Y es que mola un montón, ya que esta colección, como os digo, nos propone un viaje hasta la fecha imposible, recorriendo el universo a partir de las mejores imágenes y las explicaciones más amenas, detalladas y rigurosas. Una obra imprescindible, que es una ventana abierta al gran espectáculo del cosmos. Piensa curioso, que en ella encontraremos muchísimas cosas. Desde un recorrido exhaustivo por el Sistema Solar, la Vía Láctea, Marte o las galaxias, pero también veremos los inquietantes agujeros negros o el misterioso inicio del universo. Se trata, sin duda, de un despliegue visual sin precedentes, con las mejores imágenes de la NASA y de la ESA, junto a recreaciones 3D inéditas e infinidad de gráficos, dibujos y despieces. Todo lo que hay que saber sobre el cosmos, en textos escritos por reputados expertos y divulgadores. Y acompañados, ojo, por más de 3.500 fotografías, 1.000 ilustraciones explicativas, 500 recreaciones 3D, 100 infografías a doble página, gráficos, mapas, tablas y un largo etcétera… ¡vamos brutal! Y es que en cada libro, encontrarás una gran variedad de contenidos, que siguen un guión único. Porque está especialmente creado, para facilitar la comprensión y el disfrute. Así como visto, cada volumen arranca con una secuencia de imágenes, que presenta el tema del libro desde una perspectiva singular. Luego, vienen los apartados temáticos, el primer apartado de cada libro es introductorio, y los otros, profundizan en los aspectos principales del tema. Y el último, trata siempre de la observación y la exploración. Además, todos ellos, están estructurados en dobles páginas muy visuales, para que los lectores vayan descubriendo gradualmente, un nuevo y fascinante aspecto de cada tema. Y algo que me gusta muchísimo, son los mapas del universo. Unos mapas, que nos permiten ubicar la región, o el objeto astronómico, de la que trata el libro. Así por ejemplo, los agujeros negros, se ubican en la escala de los supercúmulos de galaxias, y Marte, por otra parte, en la del sistema solar. Y es que, el Atlas del Cosmos, es un proyecto ambicioso, riguroso y ameno, asesorado y supervisado, por un comité científico de talla mundial, y encima avalado por el prestigio y conocimiento de National Geographic. Como ves, una obra editorial y visual, de gran capacidad divulgativa, que pone al alcance de un público no especializado, el cosmos como nunca antes lo habías visto. Y bueno, para que tengas un poco más claro, de qué títulos encontrarás en esta colección, te adelanto algunos. Por ejemplo, el que ya te he mencionado, del sistema solar, nuestra casa, que además de los planetas y sus satélites, contienen un amplio abanico de objetos estelares, atados gravitacionalmente al Sol, como son los asteroides, los cometas o los planetas enanos. Y es que, como os decía, los avances de la ciencia y la tecnología, nos han permitido viajar hasta sus más alejados confines. Otro título de la colección, hablará en exclusiva de los agujeros negros, sin duda, uno de los lugares más enigmáticos del universo. Y es que en ellos, la gravedad es tan extrema, que el espacio y el tiempo se deforman hasta ser irreconocibles. Allí, los relojes se detienen y la luz se retuerce y enrojece. Piensa curioso, que durante largo tiempo, los agujeros vivieron solo en las pizarras de los físicos teóricos. Pero en las últimas décadas, en especial gracias a las ondas gravitacionales, hemos obtenido pruebas irrefutables de su existencia. ¡Alucinante! Otro libro de la colección, habla del planeta rojo, de Marte. Y es que, no solo es el planeta más próximo a nosotros, sino que guarda muchas semejanzas con la Tierra, tanto en tamaño como en composición. Además, posee también atmósfera y la temperatura en su superficie, nos aleja mucho de la nuestra. Además, como sabéis, este planeta ha sido objeto de numerosas misiones de exploración, y el hallazgo reciente de que, en tiempos pasados, Marte contuvo agua, ha hecho que nuestra fascinación por el planeta rojo, adquiera una nueva dimensión. Y es que, ¿podrá convertirse algún día en un segundo hogar? En otro de los libros de National Geographic, hablan exclusiva de la Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, una gigantesca espiral en el espacio, de miles de años luz de diámetro. Y es que, nuestra galaxia es casi tan vieja como el universo, puesto que tiene 13.000 millones de años de antigüedad, y alberga más de 200.000 millones de estrellas, que junto con otras 40 galaxias vecinas, conforma el grupo local. Y entre todas ellas, la nuestra es de las más grandes. Pero el mayor de sus misterios, anida en su centro, un gigantesco agujero negro, por el momento dormido. Otro libro que me ha apasionado de la colección, es el que habla de la evolución de las estrellas. Como sabéis, es un tema que he tratado mucho en el canal, ya que es apasionante, esa lucha que se extiende miles de millones de años, entre la fuerza expansiva de las reacciones nucleares de su interior, y la contracción de la gravedad. Y es que, una estrella, acabará sus días como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. Pero antes de todo eso, producirá en su seno, la mayor parte de los elementos químicos que conforman el universo. Un tema apasionante. Ah, y también hay un libro que habla de otro tema que hemos tratado aquí, el inicio del universo. Un evento que tuvo lugar con el famoso Big Bang, esa súbita expansión de la materia existente, que hasta ese momento, estaba concentrada en un único punto. Una explosión, que tuvo lugar hace casi 14.000 millones de años. Y desde entonces, el universo no ha dejado de expandirse. Ahora bien, cuestiones sobre cómo se generó la materia, o qué hubo antes del Big Bang, todavía es objeto de debate. Y de eso habla este fantástico libro. Para no citaros todos los libros de la colección, os adelanto algunos de los títulos, como el que habla del Sol, de los exoplanetas, del universo del Hubble, Júpiter, las supernovas, las fronteras del espacio, Saturno, la luna y un largo etcétera… ¿Qué, moran no? Pues nada, si quieres que esta colección sea tuya, puedes ir a tu punto de venta de prensa más cercano y pedir el Atlas del Cosmos de National Geographic. O también puedes suscribirte a través de la web de la colección, que os pondré en la descripción. Y así podrás disfrutar de estas entregas. Piensa que cada entrega es un libro de gran formato, que sigue el estilo habitual de National Geographic, las mejores imágenes, muchas de ellas inéditas y unos textos de gran calidad. Un planteamiento con el sello único de National Geographic, y a mí me hace mucha ilusión, y que además se aleja de otras obras más comunes sobre el cosmos. Y os lo volveré a repetir, porque creo que es muy importante, ya que en una misma colección, tendrás todo lo que hay que saber sobre el cosmos, en textos escritos por reputados expertos y divulgadores. Como os digo, 100% recomendable, y de paso claro, ayudas al canal. ¿Te animas? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta colección? ¿La conocíais? Que bien que National Geographic nos ayude aquí a Ciencias de la Ciencia. Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, porque es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.